Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a Darle un ratico a lo nuevo de Halo Un ratico a lo nuevo Cierro aquí la La puertica Bueno, bueno Esperen Pongo Otro título Tenray, está el Tercer Tenray Event Event Y pues Lanzaron nuevas Armaduras y nuevas cositas así que Ya saben Toca Y ganárselas Podría decir Y bueno Pero Tenray Event Tenray Tres Y Dos puntos Tres Y Dos puntos Tres Y bueno Veamos que Cuál es el nombre Del evento Si Tres ¿Tres Tres Y Tres Tres Vamos Vinicius pues, no se trabe porque si he visto algunas fallas en al jugar Se demora mucho en cargar y también el He visto que los los Spartans no salen bien cargados como ¿Qué es eso? Alongside the arrival of a Temeride to Japan, comes StoryShare, duality, a Temeride team, reliving of the Halo Legends episode, the Duel Oh, que chimba La de Halo Legends, que es con el Arbiter, pero un Arbiter viejo 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 y ellos tienen una estética muy, muy asiática Mes de la herencia hispana Muy bien, y esto se trabo casi Eh, pero... Está como lento Está como lento Me da un poco la luz No, pero esto está demorando bastante, ¿no? Este stream es también para que vean el juego, que vean todo Ah, me lo pusieron ahí ¡Soy hispano! ¡Yeeey! Ay, ahora me toca cambiar de armadura, verdad Estamos en temática... Samurai Me gusta como vestirme respecto a la temática Rojo ¿Será que voy en rojo? ¿O azul? ¿O azul? ¿O azul? Me gusta ese azulito Este burado se ve... Este burado se ve... No... 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 Arbiter... Oh, como el inquisidor... Creo que... Creo que podría ir como el inquisidor Sí... Sí, sí... Y pues no tengo casco, pero vamos al visor... Visor... Se ve como que es verdecito O azulito... O azulito... Ooooooooh... Verdecito como que camufla más... El amarillo es clásico, pero no, no, no... Casi, pero no... Mmm... No, no, muy... Muy azul... Oooo... Está lindo... No... No... Yo creo que... Si me voy por el primerito... Estaré las cositas... Pero se ve lítido... Aquí para este... Y pues... Me siento amigos, voy a... Modificar mis armas... Es una porquería... Pero roja... Y la voy a poner... Uuuu... Estoy pensándola y tal vez sí mejor la ponga... Mi... Mi spartan rojo... Teojken... Exhalo... Qués인가... Adorada... Oooo... Toman... Seguro... Dejaior... Si... Solo... Pagement! Teoj... Tic... Teippersí... es el tenray asi que tengo que hacerlo muchachos bueno yo creo que hasta ahi de pronto me va a ganar este tambien yo creo que hasta ahi yo yo bueno bueno ya casi acabo ya casi acabo bueno ya casi acabo ya casi acabo ya casi acabo ya casi acabo ya ahi a poner de rojo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? No. Pájame. Este juego medio injusto. Yo apenas llevo dos abatidos. Qué triste. Necesito más. Necesito más. Vamos. Camuflaje activo. En camino. No. Me he cogido. A muchos de tus. Un equipo enemigo. Un equipo enemigo tomó la colina. Amor. Y si llamas un taxi. osea los llamas no como asi que no he podido ir a un taxi esta osea si los llamas es mejor que pedido en la calle vamos no colina controlada el equipo enemigo tomó la colina Bien. Vamos. Bien. Colina controlada. Camuflaje activo en camino. Camuflaje activo disponible. Tu equipo anotó. Bien. Colina entrante. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Colina lista. Como ellos hacen tan rápido. Un poquito mágico en B. Un poquito mágico en B. Vamos a caer. Colina controlada. No. 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 Y no explotó. Por qué? Debería haber explotado y muerto. Que buena matanza Pero ten cuidado, primero tomale la foto y me lo mandas No, ¿en serio? No, 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 no no Puedo ganar uno mas y cago el otro Pero me debia ganar algo Ya si Con el ataque es cuerpo a cuerpo Pues me da una que matar A ver Cuantos mate? 8 Los mate 5 Pero entonces Por que no me Matarme No me da una que va a pasar No me da una 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 ¿Me mataron? ¿Me mataron? No, ¿sí? Ay, no, no, no Wow, estos mapas están buenísimos ¿Por qué? Maldito, me ganó Me tocó, me tocó Hue puta Todo con temáticas hamburguesas Oh, bien Un dive más rápido Dos de tres zonas, eso es Tres zonas acercándose Lanzador de Garfios adquirido Qué bien Somos buenísimos Ay, casi He matado a tres Ah, no He matado a uno Dios Y justo donde morí Vamos Equipo enemigo cerca de la victoria ¡Maldito, hermano! ¡Maldito, señor! ¡Maldito, hermano, hermano! ¡Maldito, hermano, te han hecho! 2 zonas lo llamaría una victoria 3 zonas acercándose me la pego también ok me gane un coso que no importa y kitsune otro emblema vamos a ver pero si ya he jugado a ese no es una buena, divertida, divertida una bella, divertida, divertida una bella, divertida pero quiero ver si puedo encontrar una mejor persona es una bella, divertida, divertida vamos vamos por ahí unos 3 juegos más a ver si me gano al menos los los cosos captura la bandera oh, captura la bandera oh esta mapa es bueno what the fuck porque esta allá no 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 Se me ha de bueno Jajalo ¡Maldito imbécil! Nuestro equipo tomó la bandera enemiga Se han llevado nuestra bandera Avistamos al portador de bandera enemiga Camuflaje activo en camino Camuflaje activo disponible ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera, Capugada! ¡Bandera de vuelta! ¡Bandera de vuelta! ¡En marcha! ¡Vienen a asesinarte! ¿Saben dónde estamos? ¡Vamos! ¡Ah! Le pague por el frente casi, casi. ¡Hay un enemigo ahí! ¡Desplegaron sus escudos! ¡Pamera enemiga de vuelta! ¡Un aviado capturó su bandera! ¡Puta! ¡No gire tan rápido! ¡Capturado! Voy nueve abatidos. ¡Nuestro equipo tomó la bandera enemiga! ¡Objetivo detectado! ¡Oh! ¡Puta! ¡Casi! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! 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 i'm behind ¡Córrelo por el viento! ¡Estás expuesto, Espartán! ¡Ahhh! ¡Tiene nuestra bandera! ¡Apága los noticios! ¡Camuflaje activo en camino! ¡La bandera es tuya! ¡Vamos! 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 ¡La bandera me vuelve! ¡La bandera, Capitán! ¡La bandera, Capitán! ¡Dios! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Qué puedo aquí lado! ¡Vamos! 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 Y ya lo hice Creo que va a tocar como... Vamos a jugar un asesinito por equipos un ratico a ver Parte 1, voy a poner aquí parte 1 Esta la primera parte Parte 1 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 Vamos a jugar aquí rápido para yo ir allá Ya están lavando Ok, que pena Esp Sunday Lucia Pues Vuelvo 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 Asesino 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 Todo lo que se mueva e intenta no morir Pero ya estaba cubierto Vamos Que mierda fue eso Ahí arriba Ahí abajo Hay un enemigo ahí Estoy orgullosa de ti Caray, estoy orgullosa de nosotros Debajo de nosotros Besita de nosotros Mierda No puede creerlo No están ganando El enemigo está debajo de nosotros Objetivo de que estamos ¡Vamos! 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 ¡No hay enemigo ahí! ¡Vamos a un compañero! ¡Lo tengo en la mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay enemigo! ¡No hay enemigo cerca de los partidos de la historia! ¡Se acercan! ¡Vamos de barato! ¡No hay enemigo detecado! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Viva! Hay un enemigo ahí Sí, un compañero Malparido y no le di Me bloquee, me bloquee Armas de poder en el campo Lo tengo en la vida ¡Stopiérr! ¡Putaa! Esta nos fue mal.. pero bueno Quedan cinco minutos. No, no, no. ¿Qué hago yo? 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 Me están diciendo para ver si puedo salir. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Gracias por ver el video. Yo empiezo, pues es que quería comenzar haciendo las pinturas, pero no mejor haciendo, o sea, quería que me ayudaras a hacer como unas líneas en la bitácora, porque yo me sucede de morar mucho haciendo esas líneas, yo me demoro mucho haciéndolas, entonces quería que me ayudaras en eso, pero no mejor yo empiezo haciendo eso y después le doy un rato a la bitácora de pintura, y ya. Ay, si me pongo a escribir en la bitácora, ¿por qué no me gusta? Mátalos a todos, sin piedad. Ah, está herido con solo... ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Ah, maldito! ¡Ay, Dios! Dios, pero como me matan tan rápido... Segura, bebé, pues yo puedo salir de aquí un rato... Si quieres mañana, también... Está aquí jugando, pero ya como y me arreglo y salgo... No creo que esto ha sido bueno como para... Objetivo detectado. Objetivo detectado. Gracias por informar. No hay enemigo ahí. Perdimos a uno. ¡Están acumulando los elogios! ¡Bien! �� supported. No hay enemigos ahí... Enemigos por allá Hay un enemigo ahí Detrás tuyo no Enemigo a medio camino de la victoria Nos quedan ganando Lo tengo en la mira Hay malparido No, aquí no va a poder hacer esa medalla Es que vamos a descontar Gracias por informar Gracias por ver el video Ahí la atine durisimo Equipo enemigo cerca de la victoria Bueno una por detrás parece cualquiera Pero tengo el pulso de marica Ahí la atine durisimo No hay un enemigo ahí Gracias por informar Ah we putón Ah we putón Uff So bueno Hay un enemigo ahí Objetivo detectado Derrota Bueno Bueno Vamos mal Vamos mal No hay un enemigo ahí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Denme un momento, ya vengo. Una pausa activa, una pausa activa, ya vengo. Gracias por ver el video. 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 Y... Continuamos. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Qué malo! ¡Bien! 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 Chao! Timo! 50 60 70 60 65 ¡Suscríbete! 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 Ya morimos. No muchachos andamos mal 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 Llegó mi gato Control total Captura todas las zonas para anotar ¿Ven cómo se ven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda Necesitamos las tres zonas para anotar puntos Un aliado está capturando la zona Zona capturada El enemigo está capturando una zona Tito me mató Un aliado está capturando la zona Un aliado está capturando la zona Un aliado está capturando una zona Falta las veitadas Un aliado está capturando la zona Un aliado está capturando la zona Camuflaje activo en camino Tu equipo tiene el dominio total Se aproximan nuevas zonas No, no, no No va a poder ganar así Hay zonas listas para capturar Un aliado capturó la zona Un aliado capturó la zona Los enemigos están capturando una zona Los escudos están apagados Perdimos a un compañero Vehículo terrestre en Borut Se aproximan nuevas zonas Me la paría, me la pegó Hay zonas listas para capturar Los enemigos están capturando una zona Esta zona nos pertenece Objetos de poder en camino Objetos de poder en camino Sold out perdida Objetos de poder a la deriva A pelear Objetos de poder en camino Un aliado Iraq Síndrome de Illustradic estimated El enemigo ¡Suscríbete! 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 ¡Samuflaje activo disponible! ¡Suscríbete! ¡Zona capturada! El enemigo está capturando una zona. ¿Qué me mandan tan lejos? Un aliado está capturando la zona. Pronóstico hirviendo. Un aliado está capturando la zona. Tu equipo está cerca del dominio total. Zona capturada. Un aliado está cerca del dominio total. Un aliado está capturando la zona. Objetos de poder en el campo El enemigo está capturando una zona Zona perdida Si es re malo en este juego ¿Está claro o qué? ¿Está bien? Un aliado está capturando una zona El enemigo está capturando una zona Escudos enemigos desactivados El enemigo tomó la zona El enemigo está capturando una zona El enemigo está capturando una zona Los enemigos están capturando una zona Tu enemigo está cerca del dominio total El enemigo está capturando una zona El enemigo está capturando una zona Zona perdida El enemigo está capturando una zona Dominio total para el enemigo, se aproximan nuevas zonas Queda un minuto Hay zonas listas para capturar Los enemigos están capturando una zona Un aliado está capturando una zona El enemigo tomó la zona Por solo un pocos, perdón Derrota Mal parido El ya ganó No, no he podido ganar ninguna Al menos quiero irme ganando una Desafío completado, ya me gané los dos Falta el casco, vamos a ganar el casco al menos No me gusta tanto Pero cuatro, ¿a qué es cuerpo? ¿A cuerpo ya lo hice? Hmm No me gusta tanto Y no لكن Por solo un Sicht El quinto Puja Hubles uel Boant Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mátalos a todos! ¡Sin piedad! ¡Los atravesaste! ¡No podríamos haberlo hecho sin ti! ¡Eso es literalmente cierto! ¡Objetivo detectado! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Por qué están saliendo tantos? ¡Estos mapas todos asiáticos están buenos! ¡Están buenos! ¡Muy bien hecho! ¡No se demoraron en hacerlo pero... ¡Lanzador de garfios obtenido! ¡Maldito! ¡Hay un enemigo ahí! ¡Ay maldito! ¡Es un puto campero! ¡Detecte un sobrescudo! ¡Sobrescudo detectado! ¡Sobrescudo detectado! ¡Maldito! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ay puta! El agua mata Sobre escudo en camino Sobre escudo disponible Objetivo detectado Hay un enemigo ahí No se fue en la mira Hay un enemigo ahí A medio camino de la victoria Lo tengo en la mira Los escudos están apagados ¿Viste la mirada en su cara? Sobre escudo en camino Objetivo detectado Sobre escudo disponible Hay un enemigo ahí Granada de plasma Casi ganó más Quedan 5 minutos Lo tengo en la mira Mis escudos se desplegan Bien bien me la pego ¿Qué pasó ahí? Un poco de lag Wow ¿Qué fue eso? Vamos a ganar este Hay un enemigo ahí Hay un enemigo ahí Hay un enemigo ahí Y aquí a su ¡Vamos a ganar este ¡Vamos a ganar! 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 No, 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 no. Ve pa bro, es que pena, pena lo veo y déjame ya lo pillo en un momento. O mañana, parce, mañana al fin no me han dicho nada, pero pues marica y querés nos reunimos, bueno, nos reunimos y medio cuadramos aquí y hago un comienzo, si algo. No, no, no. No, 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 no. Ok, bien, nos ganamos el casco, el emblema de arma y la placa de identificación. Ah, super, pues no sé si yo ir al gimnasio también, aunque yo quería como mañana como no hacer nada. Pero pues, Valentina últimamente anda como... Ok, nos ganamos el casco muchachos, vamos a cambiar de casco y de emblema. Yoroi. Ok, ¿por qué no sales? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sales? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sales? ¿Atamoto? ¿Sumange? ¿Kabuko? ¿Hikechi? No sé por qué sale, miren, miren mi transmisión, hasta aquí viene mi transmisión y no sale. Lo siento. 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 ¿Los ponemos el solo o no? Pues tal vez, pero bueno, yo no estaría comprando así Pero bueno Eh, nuestro Spartan se ve melo, se ve todo Como grande Le pongo el El lobito Ok, haría cool ponerlo blanco ¿Saben? Como blanco ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yo creo que Gracias por ver el video 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 ¡Pero le di ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ponerle en clip. Lo siento muchacho, lo siento. Ya juego. Me la pegó. Ah, me la pegó. Ah, no. ¡No! Va a ganar. No, 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 no. No lo dejes. 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 No. Ay, vamos muchachos. Tengo que ganar. No me duele mucho, pero es que también esa luz fastidia un poco. Ay, me paseo. Me lo paseo. No entiendo. Ya llevo dos horas y media, dios. Ah, maldito imbécil. El equipo enemigo tomó la colina. Camuflaje activo en camino. El enemigo está por anotar. Camuflaje activo disponible. El equipo enemigo anotó. Colina entrante. Colina lista. Colina controlada. Qué, jaj? Qué, jaj? No, no. Hablaje activo en camino. El equipo enemigo tomó la colina. El equipo enemigo tomó la colina. Cuiden Bakura, escudas. Camuflaje activo. ese azul es buenísimo el azul de los elite el equipo tan malo el que me toco el salvaje el azul el fall el polvo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy un poco respetuoso, lo siento. Gracias. 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 Otro abatido. Múltiples enemigos detectados. Qué buena matanza. Gracias. 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 ¿Cómo es? Gracias. 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 Vamos. Vamos a ganar. Ah, mierda, fallé. Hay que ganar en esta, importa. Ah, mierda, fallé, fallé. Otro abatido Este mal está bueno Dándola toda El enemigo está por anotar Objetivo detectado El equipo enemigo anotó Corina entrante Corina lista El equipo enemigo tomó la colina Vamos Camuflaje activo Disponible Los putos están apagados Lo vi Bien, bien Vamos, vamos, vamos equipo Cerca de la victoria Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Gracias! ¡Falta una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a ver si esta es nuestra última partida muchacho y logramos completar el evento en menos de 4 horas. ¡Super! Voy a quitarle el nombre de parte 1 porque pues al final no se dividió en varias partes, la verdad. Pensaría que tal vez más armaduras, dos armaduras y dos estances podría ser cool como para hacer más videos, diría yo. O sea, un día uno hasta un pedazo y el otro día otro y ahí sí pues como para medio tener a la gente más dentro. Pero por ejemplo yo que soy un jugador muy convencional, la verdad no juego tanto y transmito aquí como para grabarme más que todo y dejar algún tipo de contenido. Sí siento que está muy corto, sí siento que... o sea, tanta espera para un evento que es sólo... ¡Ah! Mira unas armaduritas ahí, ten, gánatelo en dos horas o si era muy bueno una hora. ¡Wow! Pero... entiendes a... un poco... un poco corto la verdad. Se quedan... todo es esto. Esa espada se quedan oculta la verdad. ¡Muy nada! Me ha pasado mi pena. Por otro lado, mantenerla. Hay un enemigo ahí. Se derrotaron los espudos. Granadas de plasma obtenidas. Colina lista. Colina controlada. Colina controlada. No se detienen aquí. Ok. No se ola nada. No se ola na... Y salió volando. Vamos gente vamos... eso. eso parece como una especie de como mina tibetana ayo es como la del 2 me, me, me distrae, me distrae no es como de mapa? no, no creo tiene un cierto aire doble triple muerte polina controlada sobre escudo disponible sobre escudo disponible uy hijo de puta pero me la pego de una no me dejo ni tirar, si uno tira es como que la la granada desaparece, eso deberia salir y ya y que y era un pobre escudo obtenido atrás granada de cabello el equipo enemigo tomó la provincia jajajajaja ah ah algo de nuevo doble muerte triple muerte esa estuvo muy buena ah a morir ya esa estuvo buena esa estuvo buena Le doy a tres clips. Ah, me mataron. No me gusta eso, como que la cámara se ve así, porque no lo pone como mirando al frente del jugador. ¿Qué es satisfactorio? Oh, qué jodido. Uy, pero me... Tiene un aire a eso. Mira, me lo pego y no estalla. Debería estallar y dañarle a ellos como algo de vida. Pero no. Como que la granada del man que yo mate desaparece. Y eso la verdad no me tramo un culo. La verdad eso no me tramo un culo. Yo no sé por qué en Halo 3 no habían estas cosas. Si tiraba la granada, la granada seguía. Y lastimaba a quien estuviera cerca, sí o sí. Y es lo más realista que considero que debería pasar. Pero pues... Los escudos están afastadas. Vale. Ah, me diga. Ah, me diga. Es un culo, ah, me diga. El equipo enemigo tomó la colina. Ah. Madre. Madre, no. No, no. ¿Qué pasa? Lo tengo en la mira Sobre escudo en camino En cerca de la victoria Sobre escudo disponible El equipo enemigo tomó la colina El equipo enemigo anotó Colina ventrante Colina lista El equipo enemigo tomó la colina El equipo enemigo tomó la colina Colina controlada Colina controlada Objetivo detectado Bien, vamos Vamos, brother Cubania Vamos, Cubania Colina El equipo enemigo tomó la colina Sobre escudo Bull 2 Doble muerte Mierda No Mátenlo Pedimos Vamos a perder Ya vamos a... No, espera, espera No, espera, espera Subtitle Vamos, vamos Una partida que ganemos muchachos Vamos a ganar la última partida Pues Completamos esto Vamos, vamos 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 Muerte inmerecida Doble muerte El portador de espada nos eliminó Tenemos camuflaje Me pegaron una granada Una escaramuza exitosa Dos de tres Tres zonas Tres zonas acercándose No No Un golpe magistral ¿Lo conseguí? ¿Por qué que lo conseguí? Ay no en serio Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Estoy re bueno en esto. Bien. Vamos a ganarnos a eso. Lanzador de garfios adquirido. Uf, estoy buena, estoy buena. Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Sí. Tres zonas acercándose. Tres zonas acercándose. Dereza, transición superficie. Ok, ok. Vamos a un recolvimiento de arma. Y el stand Si Muy bien Completado Y aún falta esta utilidad Que mata Un arma de OSC Voy a hacer una partida más A ver si me lo gano Sería cool Pues mejor Nada más Pero ya Social Pero bueno Oce Bien Bien muchachos Bien yoroi en el pitch pero no va a salir porque tengo la armadura pues Por ejemplo, no hay de este, no hay cosa Gracias por ver el video 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 Vamos a ver Gracias por ver el video Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agrega Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver el video Mal 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 Pero le di A ver si se entierde 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 A ver si 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 entierde ¡Vuelta uno, vuelta uno! ¿Pelip? ¡Dios! No, no alcance a hacerlo, no me digas que no lo alcance. ¡Vuelta uno que te come! ¿Es si ocho? Ah, faltó un dos. Bueno, dos más y ya. Espero. Que no lo puedo cambiar. Precisamente. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy mal. Gracias. Dios. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Completamos ahora sí el evento Tenrite 3! ¡Muchas, muchas gracias! Ya pues voy a terminar aquí de personalizar a mi Somurón Y ya, ¿no? Pues eso sería ya todo por hoy Fueron 4 horitas, 4 horitas, literal 4 horitas En las que lo hicimos Lo hicimos No puedo tomar las katanas, sería una chimba o que no Super No puedo tomar las conquistas, pero no puedo tomar las faciales listo ya terminamos por hoy termine lo logramos ya completamos el evento fue cortico la verdad pues bueno cuatro horitas yo pensé que iba a tardarme un poquito menos pero cuatro horitas aquí bueno a pesar de que se me cerró el juego dos veces y los glitch y eso pero no importa se disfruto pues nada muchachos muchas gracias todos ahí vi que algunos un poco se conectaron pero bueno si vamos poco a poco haciendo contenido espero pronto también arreglarlos ponerle la imagen y todo y publicarlo mejor en mi página estoy creciendo poco a poco y espero voy a hacerle mejor publicidad esta vez cuando ya arregle mi instagram y todo y bueno no pues muchas gracias a todos y pues nada que chimba voy a completar gratis ah pero vení de que es la oh lanzacohetes bien vamos a lanzar misiles me gusta este este vamos 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 por las armas moradas espartame moradas así que pero están hiper claras no todas no puedo usar ninguno de estos casco de porquería la verdad que es que huevon a ver y en la escopeta no poderla usar que huevon a ver ya pues tenemos nuestro samurái pero vamos a volver a nuestro no sé qué ponerle esto la verdad pero bueno vamos a volver a nuestro mamao mi rech vamos a volver a ver no sé qué no sé qué ya te doy comida bebe ya te doy comida Que pena muchacho 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 Ya me faltan solo dos Ahí por el Que pena muchacho Que pena muchacho Que pena muchacho Que pena muchacho Ahora si Muchas gracias Buenas Que pena muchacho Que pena muchacho